En Argentina, Diamond System tiene los mejores productos para el gaming con su nueva marca exclusiva DS. No dejes de visitar su link en la descripción del video. ¿Cómo andan ahí magos de toda la galaxia? Espero que anden bárbaro como siempre. Bienvenidos a una nueva jornada de batalla en el arena. Hoy vuelve también un clásico de clásicos que cada tanto me gusta también reinspeccionar para ver cómo anda en distintos formatos, para ver cuán jugable es y cuánto no. Un favorito de muchos, Monogreen Agro Stumpy, que se le dice hace décadas. Un mazo de curva baja con criaturas verdes que tratan de moler a golpes al oponente lo más rápido posible y sacarle las vidas con un montón de criaturas que sean muy grandes, muy difíciles de resolver. ¿Y por qué Alquimia? Alquimia, esta versión de Monogreen no la hemos probado todavía, que es una versión particular con algunas cartas que ya tienen un buen tiempo. En el deck como el Cultivador Energético, un AIP de locos. En la temporada de Previous le puse mi ficha al Cultivador Energético. La gente dijo que estaba loco y terminó siendo un AIP muy jugable. En este arquetipo básicamente lo que hace es forzarnos a jugar bastantes tierras que no sean tierra en la mano para poder activarse, jugarse en el segundo turno, rampear y dejar una criatura en el campo que ataca dentro de todo bastante bien. Y van a notar que agregamos algunas cartas nuevas. Tenemos un par de jefes de guerra del taller que me parece que bastante bien con el plan del mazo, con un tope de curva interesante. Y agrega un par de copias de Recrecimiento Gigante, una de las últimas cartas de Alquimia, que dentro de todo no es una carta súper agresiva, no es un AIP espectacular para jugar en un mazo agro. Pero esta baraja con 4 cultivadores suele rampear en muchos escenarios, suele tener suficiente maná extra como para en alguna partida que se estire un poco, quizás recuperar algún cachorro o algún líder o incluso cualquiera de estas criaturas, incluso un propio cultivador también, y recuperarlo con más 3, más 3, que puede estar bastante bueno. Como mínimo me parece que vale la pena testear un par de copias de esta carta en el mazo, que debería ser dentro de todo bastante útil. Veamos cómo va. El metagame de Alquimia viene cambiando bastante en estos últimos días, sobre todo porque hay bastantes cartas nuevas, así que es cuestión de investigar cuán bien posicionado estará el mazo en este momento. ¡Vamos! Cualquier mazo agro necesita salir pegando. Este no es un deck con el cual podemos empezar a jugar en turno 3, tenemos que poner bichos en la mesa, atacar al oponente, forzar a que el rival esté en modo de defensa lo más rápido posible. Eso significa que cuando comencemos nosotros, la cosa va a ser un poco más fácil cuando comience el oponente, va a ser un poco más complicado porque el rival va a poner a las criaturas antes que nosotros, pero eso no cambia el hecho de que necesitamos que las manos salgan atacando, atacando lo más rápido posible. Y en este caso significa hacer cachorro, tierra, cultivador energético para poner contador en el líder y atacar por 5, o intentar atacar por 5. Este tipo de salidas explosivas son las que necesitamos. Entonces el oponente tiene un remover, probablemente quiera matar el 3-4, para estar más cerca de usar el gancho carne de 2, al otro turno tal vez, pero la clase explorador le niega. Este tipo de partidos son los que queremos con este deck, que el oponente no tenga la más mínima chance. Bien, ahora le toca comenzar al rival, pero aún así salimos jugando en turno 1 con algo, en turno 2 no todas las manos van a tener una criatura de un maná, a tener en cuenta, tenemos 6 solamente nada más, pero si la mano tiene un bicho de un maná, es probablemente Kip, para que la mano que tenga una criatura de un maná, y no podamos quedárnosla, tiene que ser una mano extremadamente lenta después, pero en general cualquier mano que hace 1-2, va a ser Kip. Opa, se cuento que no había la misionera Cigariana. Entonces acá podríamos intentar tal vez poner, el liberador en el campo, el tema que eso nos fuerza, a tener que girarnos, y a devolvernos este bicho a la mano. Somos el mazo agro, pero estamos jugando en contra de Mono White, que comenzó el partido, por ende tiene sentido que nosotros, en algún punto, tengamos que ponernos en modo defensa. Entonces tenemos dos opciones, o en este turno directamente empezamos a bloquear, o aprovechamos este turno para hacer, atacar con el líder, y si lo permite no bloquear, poner el liberador, robar una tierra, y después empezar a bloquear los hichos del rival. Creo que me la voy a jugar acá. Porque no creo que el oponente bloquee realmente. Vamos a ir así. Esto nos va a robar una tierra. Con un poco de suerte es un bosque nevado. ¡Ah, Dios! Iba a decir que podía ser una guarida, por supuesto, pero tenemos más bosques nevados, que guaridas ya en el mazo, lo que quería una tierra enderezada para el próximo turno, para poder hacer uno y dos. No es tan grave, porque tenemos doble play para hacer. Bueno, acá apareció. Porque esto nos permite, digamos, bajar la clase explorador también. De todas maneras, la verdad, quizás ser cachorro, líder, tierra girada, tampoco sea una locura. De esta posición. El tema es que ahora la 3-3 se tiene que llegar para bloquear. Está bien, vamos a hacer esto. Tanto que me quejé, al final termino jugando la tierra girada, ¿no? No sé qué pasa con arena que tiene estas opciones. Medio locas. Pasemos. Bien, eso era de esperar la mejor criatura blanca del formato, por supuesto, todavía. Espero que no sea muy destructivo lo que entra al campo. Ok. Ok. Jugable. Esta carta no es tan buena en alquimia. Bien. Entonces tenemos la posibilidad de hacer este trade y un doble block. Acá. Que creo que lo tenemos que tomar. No podemos dejar pegar. Nos va a dejar la 3-2 en el campo nada más. Pero me parece que es lógico tradear. La idea es que somos el mazo agro, pero vamos a hacer agro siempre y cuando el partido nos permita hacer agro, ¿no? Si estamos en modo defensa tendremos que buscar la manera de de sobrevivir. Y estoy pensando tal vez en usar la emboscada para matar la aspirante. Si no podemos ser mamut y líder este turno y tratar de usar los fights con el mamut después. este turno no es sencillo realmente. Porque la 4-4 es muy molesto dejarla pegar, ¿no? Pero vamos a tener que dejarla pegar un turno. No tenemos buenos bloqueos. No tenemos buenos bloqueos. La otra opción es bajar esto con una tierra girada también. Pero no parece es una muy buena propuesta sinceramente. No. Vamos a hacer así. También podríamos pegar tal vez. Si yo pego al oponente bloquea acá pasa que si bloquea me arruina. Me obliga a usar la inscripción para poner contadores y me destruye el turno realmente. No. No podemos arriesgar me parece. Vamos a hacer así ahora por las dudas no quiero dejar que lo ponga en tenderece. Bajemos esto y pasemos. No es el mejor turno del mundo pero la verdad que terminar de usar usando esto como una tierra en lugar de usarlo como removal termina siendo muy triste en esta posición. Está bien. Entonces hagamos así. Vamos a atradayar todo. Dejar pasar cuatro daños nada más y ver si podemos como estabilizar la partida con esto que tenemos en la mano que tenemos una muy buena mano igualmente. Hubo nada mal. Todo depende si este mamut termina sobreviviendo o no. Si el oponente juega un catar o alguna cosa así acá va a estar medio bravo. Guau. ¿Qué tenía? ¿28 tierras más en la mano el oponente? Lo único que tiene sentido es que haya robado tres tierras más. ¿Quién concedería un partido en esa posición? Tremendo. Vamos a jugar en contra de Maya. Estas manos son de lo más lindo. Esta mano incluso cuando comienza el rival es una bomba. Pero cuando comenzamos nosotros es demasiado. el cachorro nos permite jugar una 4-4 arroja vigilancia en turno 2. Es extremadamente fuerte. Por supuesto que hay removal para sacársela de encima. No es que es inmortal esta criatura ni nada. Pero simplemente con un removal de coste 2 un Vanishing Burst o lo que sea se la sacan de encima. Pero hay que tenerlo donde no lo tienen. Donde el plan del oponente era bajar un bicho en turno 2 esto empieza a agitar y agitar y agitar y una fuente de azul significa que no hay Vanishing Burst acá por lo menos. Poder Infernal Grasp todavía pero no. Ah no tiene el removal de un maná negro conjuro. Que destruye criatura de coste 2 o menos. Exiliando Heraldo de la Venganza otro de los naipes nuevos. Uh miren quien apareció acá que buen timing que gran timing bueno el próximo turno se robamos la tierra enderezada jugaremos el jefe probablemente y si no clase explorador y activar la clase explorador es un buen cartón también anotar las cartas nuevas muy fuerte muy muy bueno el tema tenemos que empezar a atacar tenemos que empezar a meter presión que hagamos clase explorador level que leemos y creo conveniente tal vez atacar con ambos hichos y poner contador en el cachorro en lugar de poner un contador acá pasan dos años en lugar de tres con la diferencia que tenemos la posibilidad de tener un atacante adicional el próximo turno creo que tiene sentido o sea es un daño menos pero repartimos la fuerza un poco mejor para poder atacar mejor el próximo turno cosa que el próximo turno si ponemos un contador en la dos dos la dos tres no tiene ningún bloqueo bueno va a estar difícil este game ni hablar porque tiene muchas cartas en la mano el rival ok bueno Rafinha lo que tienes que en bloqueos no es muy buena tampoco no esta carta no hace nada en este partido ni hablaba todas las cartas nuevas es un negar que puede robar cartas y que se yo pero no es un negar que puede conseguir un bicho adicional en la mano pero en contra de monogreen va a ser medio lento la mayoría de las veces bueno robamos la tierra robar la tierra me tienta a jugar el jefe de guerra con prisa pero podemos esperar un turno más para hacer eso también no podemos esperar un turno más vamos a lo siguiente vamos a activar el level 3 a ver que hay en el tope del mazo tierra estoy pensando que probablemente el contador tenga que ir en uno de estos bichos también vamos a ponerlo acá se lo ponen tiene otra copia de esto lo va a usar en la ficha entonces no lo pongamos acá por esto pasa cuatro daños aunque es una muy mala señal no es tan grave no es tan grave y ahora vamos a limpiarnos esa tierra que hay en el tope ok va a estar complicado cerrar el partido acá tiene muy buena mesa el rival que dolor necesitaba ese bicho ahí con un poco de suerte la clase explorador nos va a dar un montón de gas con un poco de suerte en teoría podemos pegar con la 3-4 y ponerle un contador y se haga 4-5 las razones por las cuales Rafinha es un grandísimo cartón por el hecho de que juega bien en defensa dentro de todo juega muy bien con la adivina por supuesto pero aparte te va mejorando la mano ok nada mal nada mal es más juguemos el líder el líder de manada primero para hacerlo lo más grande que podamos creo que no hay razón para no hacerlo realmente lástima que no podamos jugar el bicho que encontramos en respuesta al cultivador ni nada pero con un poco de suerte mezclamos y aparece otra vez uuuh nada mal nada mal y les digo la verdad tenemos que atacar y creo que tenemos que atacar con todo le regalamos una criatura a la 3-4 pero creo que vale la pena darle un bicho al oponente para pasar daños si creo que está bien creo que está bien básicamente es tradear la 2-3 por 6 daños o que el oponente champee con la 2-1 en todo caso y en ese caso es como si hubiéramos tradeado la 2-3 por la 2-1 es impresionante como han construido los decks alrededor de esta carta ¿no? porque este no es un muy buen naipe pero con esta carta en el campo es una bomba ah bueno también ese es un buen bloqueo tiene sentido ya de nuestra posición tenemos que tratar de pushear la mayor cantidad de años posibles y rezar que el oponente quiera morir cuando cuando sucedió la temporada de previews de estas cartas realmente me dio la sensación de que este naipe era mejor que Rafinha todavía pero por supuesto que van muy bien juntos van muy bien juntos tema que bueno son 2 drop 3 pero van muy bien juntos muy bien y no tendrá tierras en la mano el rival podrá jugar esto por 2 maná y hay que ver qué carta ¿no? del libro cuál de todos estos naipe exóticos encontró el oponente ahí sí buen removal en contra del troll buen removal y lamentablemente no encontramos un bicho no encontramos un bicho acá creo que vamos a tener que pegar con todo otra vez sí vamos a trepegar con todo otra vez volver a poner el contador acá para repartir la fuerza una lástima si en este turno encontrábamos alguna que otra criatura más teníamos muchas chances de ponernos realmente arriba en este partido ahora tenemos más opción que hacer esto volver a traer uno de los bichos grandes el tramo es una buena cantidad de daños pero sabemos que con esta mesa va a ser prácticamente imposible ganar incluso con este removal porque el oponente como mínimo dos vidas más gana roba un montón de cartas acá qué locura esto podría tener un vanish inverse también o sea no es que es la única opción que tiene esto podría ser otra copia de esto también mucho value despertar de Edgar muy bueno muy bueno es una muy mala señal el oponente pegando con todo el oponente pegando con todo sin respeto al ataque a la vuelta qué significa tiene sentido tiene sentido miren miren esto ustedes observen lo que es jugar greedy en la vida no porque al final del día con toda la ventaja de cartas que genera el oponente y todo todo lo bien que jugó el partido porque la verdad que lo jugó muy bien atacar con todo como creyendo que el partido ya está terminado en cuatro vidas en lugar de darse un turno más para enderezar y después cerrar la partida no vale la pena es muy importante hay veces que nos sentimos que el partido ya está ganado porque el oponente está en una mala situación y damos la posibilidad que el oponente gane partidas que son imposibles este partido no deberíamos haberlo ganado ya desde esta posición venga qué lindo que se siente este mazo qué salidas explosivas que tiene pero tiene otras manos como estas como decíamos este mazo no quiere empezar a jugar en turno 3 prácticamente que no puede sobre todo cuando comienza el oponente estas manos hay que dejarlas ir y buscar manos un poco más rápidas esto está bien no es ideal pero no está mal sacamos el jefe de guerra por el momento tenemos el problema que tenemos una tierra girada entonces no podemos en teoría poner el líder de oro en el campo en turno 2 ok bueno en ese caso vamos a ir así porque al final del día digamos si el oponente no pone ningún blocker enfrente o por algún motivo podemos atacar con el cachorro y bueno acá va a estar la pregunta de si el oponente quiere tradear el cachorro por la profesora o no uy buenísimo buenísimo porque este robo significa que podemos atacar y si el oponente bloquea no tenemos que gastar esto para proteger el bicho simplemente podemos tradear aunque les digo la verdad tal vez sea correcto no tradear y usar la inscripción para que de última el oponente tenga que gastar un remual en el cachorro porque esta carta no es muy buena en este partido si puede ser puede ser parece que viene el oponente bloqueando ahí que dentro de todo depende de lo que tenga en la mano pero no es un bloqueo tan obvio es algo que tenga esta carta en mente pero no es un bloqueo tan simple el tema es que ahora no queremos devolvernos el cachorro a la mano queremos mantenerlo para seguir pegando estamos en contra de Azorius control si señor Azorius control hecho y derecho ya pone la jauría entra como un bicho enorme el oponente no tiene acceso a Doomscar todavía pero puede usar el conjuro de 3 que exilia bichos de coste 3 o menos que sería devastador gran carta en contra nuestro bueno tenemos una ventana acá para meter un ataque fuerte quizás sea correcto devolverse el cachorro a la mano igual en lugar de bajar un troll porque tenemos que robar más cosas si lo ponen tendereza que descarto revivificar lo ponen tendereza es jugar el conjuro que exilia todas las criaturas de coste 3 o menos no preferimos haber pegado con esto este turno puede ser robemos una carta más y no es una mala carta esa para jugar realmente no lo es realmente no lo es en el caso de que el oponente juegue el conjuro al próximo turno nos limpia la mesa con un doomscar hacemos esto y troll la razón para jugar el troll es porque si el oponente juega a doomscar no es tan grave probablemente lo es no vamos a seguir teniendo atacantes el próximo turno que es lo importante ese lo esperábamos Azorius control con llave siempre tiene teferino imagino que nos van a limpiar la mesa bien con el conjuro eso es eso es un poco mucho quizás no creo que este sea un gran matchup para el mono green pero no sé si volvemos de acá igualmente no puede haber buscado el oponente el leer quizás no leer en este formato no es tan buena perdón ¿qué hace jugando Dybald en un Azorius control? wow no entiendo qué está pasando acá realmente ¿qué significa esto? estoy tratando de pensar de justificar por qué alguien podría jugar porque no tiene no tiene fuente de negro en la base de maná ¿no? estará jugando con algo que ponga tesoros tal vez escucha no estoy seguro realmente pero no no lo termino de comprender que alguien en los comentarios del video me deje dicho realmente qué se trata de qué se trata esto porque no termino de comprender creo que de esta posición ya no podemos ganar el partido así que concedamos pero estoy un poco sorprendido porque no si lo puede gastar con la llave supongo hermoso 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 comenzar con este con qué mazo no es lindo comenzar ¿no? el pasto es mucho más verde cuando comenzamos y mucho más opaco cuando comienza el oponente siempre es así en cualquier partido prácticamente hay muy pocos matchups en los cuales no importa y en este caso es una belleza ok opciones con este draw podemos jugar cachorro y tierra girada o podemos pagar dos vidas para ser tanto liberador como líder de la jauría alicántropa que tiene pinta que va a ser lo correcto vamos a hacer así creo que es mejor poner el líder en el campo vamos a poner el líder en el campo por ahora vamos a desarrollar la mesa para meter presión en lugar de poner un solo bicho cosa que el oponente si el próximo turno quiere matarnos a alguna criatura sigamos continuamos atacando básicamente no si hago esto y el oponente usa un vanish inverse por ejemplo me saca el único atacante que tengo disponible bueno imagino que el líder va a morir bien acá en este caso si hagámoslo vamos a robar una tierra con el liberador con un poco de suerte es un bosque emberezadito puede ser gracias señor si señor y creo que volvemos a jugar el líder realmente en lugar de jugar el cachorro el líder va a pegar uno más y la habilidad el cachorro la vamos a poder usar después igualmente lindo cartón mazmorras es un arquetipo muy bueno en alquimia está yendo por la mazmorra más grande de todas guau la pregunta que hago es si pigo con todo el oponente bloquea la 2-1 en lugar de la 3-3 o sea me deja robar una carta igual si verdad tema que no creo que pueda darme el lujo de hacer eso vamos a tradear directamente guau no va a bloquear el oponente me vuelvo loco guau el tema el tema es que en teoría nos viene bien el mana por ahora está bien vamos a agarrar una tierrita acá está bien vamos a hacer así porque lo que tiene que estar jugado igualmente como lo ponen fue por este lado el gancho carne el próximo turno lo puede hacer de 2 nada más un gancho carne de 2 acá no es buenísimo para nosotros no es tan grave tampoco y esto pone muy buenos blockers cosa que si el oponente realmente quiere atacar con esto tenemos muchas chances de bloquear y matárselo el bicho podría ser gancho carne de 2 y atacar después lamentablemente porque nos queda el cachorro 0-1 esto le da un ataque medio gratuito pero el tema es que tampoco hace mucho con el board es como que no algo me dice que el oponente va a atacar y está seteando las cosas para atacar con nadar si no bloqueó por supuesto que tiene pensado atacar a la vuelta pues crea una ficha de tesoro la criatura objetivo no puede atacar hasta tu próximo turno es un poco el tema que termina siendo un ataque un tanto triste igualmente tradea con el cachorro 2-3 entonces esto no puede atacar el próximo turno tiene pinta que en este partido esta carta tiene que ser castiada directamente no queremos usar la habilidad de irrupción el tema que este bicho es medio inbloqueable realmente así que vamos a dejar que el oponente haga lo que tenga que hacer con esto y tratar de que boludo tener casteado esto antes no olvide poner un contador en el líder medio medio que a veces hablo y después de hablar y hacer cosas medio que me piso me perdí un daño acá pero bueno no es tan grave hecho hecho el error hay que seguir jugando igual entonces veamos que pasa el oponente tiene adivinar 2 y después empieza a robar cartas o a poner criaturas esta mazmorra es muy fuerte no está bien no es tan grave realmente no es tan grave de hecho wow se va a quedar para bloquear entonces bueno entonces el contador acá va a tener que ir probablemente en el líder para poder pegar con estos 3 bichos y separar la fuerza lo mejor posible le explico la verdad creo que el contador tiene que ir en el cachorro igualmente porque lo aprendí no puede bloquear acá se bloquea son 3 6 6 9 en todo caso se bloquea acá y trae a este lado y se va a una vida y le regalamos el cachorro cuán malo es eso es más podría poder contar en el propio jefe directamente si si para pasar un daño más ese daño pasa seguro si pierdo la criatura igual pero ese daño pasa seguro ahora tenemos tres atacantes letales el cachorro puede ser letal el gancho carne es de 3 igualmente por eso hice esta jugada también porque el token no muere en contra el gancho carne si es que está jugando gancho carne lo ponen te asumo que sí poder activar esto también es buenísimo nos da como juego para más tarde en la partida en el caso de que lo ponen de estabilice que fuertes que son estos bichos rankeando humildes humilde rankeo como les contaba en el video anterior y al principio este mes estuve pausado unos días habrán visto que hubo pocos videos al principio acomodando un poco acomodando un poco la vida para poder grabar tranquilo después así que empezamos a jugar un poco tarde este mes pero tarde pero seguro bueno va a ser un mirror de monogreen tenemos una buena mano para el mirror de monogreen más o menos no es monogreen es gruel bueno va a ser una va a ser una ragilda 3-3 en contra de un líder de la jauría 4-4 y ya sabemos lo que va a pasar acá el oponente va a hacer 2 maná 4 daños al líder y empiezo a pegar medio triste realmente los beneficios de estar on the play en el mirror de agro nada que hacer por lo menos tenemos un troll atrás para seguir bloqueando ojalá que la carta que la ragilda nos robe no sea no sea tan fuerte otra jugada que puede tener el oponente es jugar la 2-3 que da prisa y darle más uno de ataque a ragilda que es lo que va a pasar si no podemos hacer nada esto arrolla tiene first strike no tenemos buenos bloqueos no tengo que dejar pegar ¿qué se llevó? ¿qué se llevó? no me digas no seas así un poco no es tan bueno realmente pero me hubiera encantado robar esa carta ¿no? bueno pongamos las mejores criaturas que tenemos y tratemos de defender la posición se acaba de vender primero que nada si el oponente tiene remuelo tenemos buenos blockers pero depende si el oponente puede limpiarlos o no si el oponente nos mata el leaguer por ejemplo va a estar muy difícil de seguir si bloqueamos o no y eso fíjense que salimos con una salida estupenda 1-2-3 pero en contra del 1-2-3 del oponente también y como el oponente comienza tiene la iniciativa nosotros tenemos que buscar la manera de quitarle la iniciativa de alguna forma y la pregunta acá es ¿podemos darnos el lujo de no bloquear? tiene pinta de que no realmente tiene pinta de que no ¿qué cartas puede tener el rival? ¿no? puede tener dos rayos para matar las 4-4 puede tener el rayo que hace 5 daños por 3 mana tal vez sería brutal pero el tema es que realmente no creo que tenga sentido dejar pegar otra vez puede tener otra ragilda en la mano por ejemplo y dice bueno voy a tratar de tradear una para jugar la otra por ejemplo lo que nos castiga es que el oponente tenga una forma instantánea de matar estos bichos realmente creo que no gano demasiado dejando pegar voy a tener que doble bloquear y besar que la ragilda se muera realmente pero no tengo una gran mano para dejar pegar y tratar de resolver las cosas bien zafamos por ahora ¿no? una forma de decirlo pero por ahora zafamos se puede ver otra ragilda atrás quizás entra como 2-2 igualmente no es tan amenazante pero hay que tener cuidado estamos muy lejos de poder pegar nosotros todavía todo volar todo volar es un problema tenemos que robar una copia de esto sí o sí para sacarnos de encima alguno de los bichos tenemos las inscripciones que pueden pelear también que no sería un mal robo vamos a tener que pasar de jugar la clase exploradora acá vamos a tener que hacer cachorro vamos a mentirle al oponente uno de los instantáneos que ponen un contador más uno más uno acá vamos a pasar y jugar con full control en el turno del rival a ver si logramos mentirle algo aunque cuando pase a combate que vea que se pausa la partida como que podemos llegar a tener algo acá el monogreen siempre pasando con un man abierto puede mentir el instantáneo tenemos que robar sí o sí un removal este partido va a estar muy bravo si no no está tan lejos de estar terminado todavía ¿no? ¿va a pegar con esto el oponente? sí señor miramos bueno tenemos que evitar que pasen los daños no podemos dejar que el oponente robe cartas que las criaturas se vayan de control acá tenemos que doble si el oponente existe acá tenemos que doble bloquear con el cachorro y el troll no queremos perder el líder por supuesto y el doble block es para que no pasen daños para que el oponente no robe cartas tenemos un man más para el próximo turno no quiero hacer eso quiero poner esto bueno complicado el asunto complicado el asunto 2 4 5 6 entonces en teoría por ahí podríamos jugar todos directamente la otra opción es pasar pudiendo activar esta tierra pero no ganamos demasiado haciendo eso no ganamos demasiado lo otro que podemos hacer es pasar jugar solo el mamut y pasar para poder activar esta tierra también este turno ponerla 4-4 después que no es una locura si puede ser este turno nos vamos a comer una piña una piña tremenda pero me parece que tiene sentido tomar esta ventana para poder como ganar la 4-4 extra ok bueno a ver con qué pega el oponente entonces porque digamos ya pegar solamente con el propio líder le da una carta extra por la habilidad del líder pero el tema que tenemos un muy buen doble bloc acá wow ok qué raro que tradé esta criatura lo entiendo o sea si el oponente pega solamente con esto podemos doble bloquear nada más pero podría haber hecho esta criatura 7-5 sí no me parece un gran ataque del oponente tampoco acá curioso porque quizás sí es un buen ataque porque claro el oponente asume que voy a hacer este bloqueo entonces bueno pego con esto también pero en ese caso podría pegar con más cosas pero quizás dejamos pegar este bicho y nos sacamos de encima de esto doble bloqueando porque la habilidad de esta criatura es tremenda también incluso quizás peor que esto tal vez nosotros hacemos este bloqueo y dejamos pegar al 6-4 puede ser sea como sea la única forma que ganamos este partido es robando primero que nada algún remugal para estabilizar las cosas porque la mesa del oponente ya no la podemos como levantar el oponente tiene muy buenos ataques vamos a poner otra 4-4 si no creo que lleguemos realmente vamos a hacer así vamos a activar pero no podemos atacar tampoco realmente creo que no podemos atacar bueno vamos a llevar el partido hasta el límite hasta todo lo que podamos sobrevivir todo lo que podamos para ver qué chances había de estabilizar pero teníamos que robar esta carta esta carta que nos sacó la regila era fundamental para recuperar un poco el tiempo de la partida nada que hacer creo que lo ponete a pegar con todo acá ahora sí está jugando bastante conservador son buenos ataques igualmente pero en este escenario ya tal vez esto hace 2 daños esto me mata la 2-2 gratis si pega con todo no me alcanza para bloquear realmente bien qué más voy a hacer tengo que doble bloquear esto acá era para atacar con todo realmente este es un ataque demasiado conservador del rival demasiado wow ¿por qué hace esta jugada el rival es innecesario completamente no es que tengamos más chances de ganar ni nada pero realmente no vale la pena matar un bicho acá entonces esto arrolla y esto tiene amenaza fíjense que no tenemos ninguna forma de bloquear para que sobreviva alguna de las criaturas o sea nuestro único bloqueo es simplemente hacer así y hacer así para no dejar pasar ninguno de los daños y dar de topdequear alguna cosa y seguir jugando pero ¿por qué no ataca con todo el rival no? ¿por qué no nos saca un blocker del medio? lamentablemente no tenemos ninguna forma de castigar las jugadas del oponente pero era innecesario ahí podría haber atacado sin drama creo que podemos conceder acá realmente no tenemos forma de ganar la verdad que es importante sacar dos cosas de este partido primero el que comenzó tuvo una gran ventaja en el partido mucha ventaja y para ver el removal el removal ese de un mana es importantísimo es una de las formas en las cuales este monogreen gana las partidas gana el tempo de las partidas porque por un mana le deshacemos una jugada de coste 2 o de coste 3 al oponente y nos ponemos arriba pero bueno mala suerte muy bien como conclusión baraja competitiva todos los que tengan monogreen armado para alquimia para otros formatos probablemente también pero en alquimia esta baraja es jugable lamentablemente no robamos el recrecimiento gigante que hubiera estado interesante en algunos partidos pero fíjense realmente como en distintos matchups e incluso teniendo que cambiar un poco los roles porque no siempre podemos jugar el rol agresivo depende si comienza el oponente comenzamos nosotros dependiendo de lo que esté jugando el rival la baraja tiene herramientas para adaptarse tiene muy buenas cartas para intercambiar recursos con el rival si tenemos que bloquear con el troll por ejemplo que el troll se muera es un 2x1 la clase explorador es una grandísima carta por supuesto cuando los partidos estiran sigue siendo una baraja buenísima el cultivador es muy fuerte absolutamente recomendable estos mazos a veces es como que dan un poco de miedo jugarlos porque uno asume que bueno este mazo existe hace mucho no tengo cartas nuevas no tengo posibilidad de actualizarlo ya no debe servir y en magic realmente no funcionan así las cosas muchas veces barajas olvidadas pueden traerse de nuevo al formato porque siempre fueron fuertes porque por ahí parean bien en contra de los mazos más jugados en ese momento entonces los que tengan armado el monogreen fíjense si tienen alguna de las cartas nuevas para ponerle y si no no hay problema en alquimia creo que sigue siendo una opción competitiva para rankear sin ningún problema así que déjenme dicho en los comentarios si han jugado monogreen si se han cruzado monogreen si están jugando alquimia o no también sé que no todo el mundo disfruta de jugar el formato pero para mí es un muy buen formato y vamos a seguir jugándolo de tanto en tanto en el canal gracias por llegar hasta acá como siempre les mando un abrazo enorme nos vemos la próxima ¡Gracias!